Salgo mucho de ti junto a ti. Buenas tardes. Ay, hijo. ¿Y tú, chamaca? ¿Qué haces aquí? Ah, pues ya sé. Vienes a molestar. No, Juan. Claro que no. Yo ya entendí y ya... Ya entendí que no hay ninguna posibilidad de que tú me hagas caso. Yo... Juan, todo lo que ha hecho es... Es con la intención de acercarme a ti, es por amor. Y tú solo... Yo solo me he ganado tu desprecio, Juan. Yo no te desprecio. Nada más que... Tienes que entender que nada ni nadie me va a separar de mi niña Sofía. Que te quede bien claro. Sí, ya lo entendí. Yo solo vine a proponerte que seamos amigos. Amigos. Amigos tú y yo. Sí. ¿Tú odias a Sofía? Pues, ¿cómo crees? Yo no puedo ser amigo de la enemiga de mi mujer. Juan, escúchame, güey. Ay, Dios. Escúchame. ¿Todo escuchando? Dame la oportunidad de demostrarte que yo no soy esa mala persona que tú piensas. ¿Qué traes? Hace a un lado, de Jai. ¿Qué quieres? Entonces, ¿sí? Sí, ¿qué? Hacer las paces contigo. Está bueno. ¿Sí? Debo que las paces contigo, pero está ahí. Ok. De acuerdo. Juan, también quiero pedirte un favor. ¿Un favor? Sí. ¿De qué se trata? Bueno, tú sabes... A tu lado. Tú sabes que yo crecí en esta hacienda, ¿no? Y, pues, quisiera... Pues, quisiera verla de nuevo con detalle, recorrerla y... ¿Me darías permiso? ¿Sí? Te prometo, te prometo que no, que no voy a molestar a nadie, ni a ti, ni a nadie, a tus hermanos, a nadie. ¿Me das permiso? Mira. Yo quiero mucho a Eva. Ha hecho muchas cosas por nosotros. Así que le debemos. Por eso, pensándolo bien. Para que estés cerca de ella, nomás. Puedes andar por ahí. Está bueno. ¿De verdad? Sí. Gracias. Hasta ahí, nomás. Ok. Voy a llevar, ¿no? No. Están frescos, muy calientes. No te caen bien para la panza. Oye. Pero puedes agarrar de aquellos. Ok. Vale más un buen amor Que mil costales. Adiós.